Que lo que es mi gente Por segunda vez me voy a subir en un ascensor No lo pude grabar la primera vez Porque me lo tome así de sorpresa Por segunda vez en un ascensor Ya ustedes saben Que lo que, que lo que, que lo que Activa esa barra ahí, anda que se ativa En el uno, en el uno, dale Ahí Vamos a ver como Ay, mierda, me duele la cabeza Cuando uno, cuando uno te importa la cosa Vamos a ver por qué No bulto, no bulto, no bulto, no bulto No bulto, no bulto Brillando aquí, tú sabes Fernanda Llegué, llegué a China ya Ya, yo sé, ya me duele Si No 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 No